¡Suscríbete al canal! En la actualización pasada yo dije, madre mía con los bufeos parece que los están haciendo como sea. Entonces creo que SNK entre sus ratos libres habrá estado sentado allá watchando videos y habrá dicho, voy a ver que ha subido el Star. Entonces habrá visto yo diciendo, pinches bufeos todos estúpidos están hechos como sea. Y habrá dicho, ¿qué está haciendo el becario? Entonces estaban a preguntar al becario en su sillita y el becario ya todo como el meme de Caroline. Y no está el señor, ya acabaste de bufear ahí el becario. Entonces el becario habrá dicho, bueno, ¿sabes qué? Ahorita buféame bien esas cosas, señor. Y el becario habrá dicho, pues tengo que hacerlo como sea, ya no me importa poner limitantes. Y en esta ocasión llegamos a esta actualización que todas las unidades están fulchetadas, hasta no más, que siguen un poquito limitantes. Pero yo creo que el becario en esta ocasión sí puso numeritos de más y me gusta, al menos yo me siento feliz. Así que creo que estaré de vez en cuando cuando el becario la cague tirando hateito para que SNK luego lo vea y pues haga bufeos chidos. Entonces, SNK, si ves este video, yo te recomiendo que los partidarios ya dejes de ser los pay to win y que los hagas gota. Entonces espero que me veas este video de SNK así para, pues si lo llega a ver, ¿no? Si lo llega a ver. Y bueno, ya dejando el mamulado y regresando a los bufeitos, este, seis bufeos muy buenos. Pueden ser aprovechados hasta cierto punto, este, no son la cosa más rota, pero creo que podrían ser funcionales. Y creo que con eso ya tenemos, este, una pequeña sonrisa porque, coño, a diferencia de otros listados, que tres funcionan y tres no, o dos funcionan y los demás son pura porquería. En esta ocasión creo que sí podrían hacer algo o al menos medianamente hacerlo en sus afiliaciones o en algún deck, este, en rarón. O que incluso los novatos lo pueden aprovechar porque sí, hay unas cosas que incluso para los novatos en sus rangos podrían hacer la diferencia jodiendo unidades pay to win para otros novatos. Entonces, eh, ojito novatos. Pero bueno, ya pasando a las unidades en sí, en primera tenemos a Taniho MK2, el cual, este, es bastante fuerte. Es un saco de papas también, o sea, tiene 488 millones, que es una cantidad exagerada. Eh, esto le permite poder aguantar el daño masivo que tenemos al meta. Es lento como la chingada también, este, pero bueno, pega, pega fuerte. Tenemos un ataque largo que está en 4 millones, que son varios. Y tenemos un ataque especial que está tocando los 8 millones por contacto, no 8 millones de un golpe, por contacto, que quede claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una unidad que está en 640, taera voladora y en batalla intermedia? Que, ojo, podría pegar como también no podría pegar. Pero, pero, lo que creo que compensa, este, si esto no funciona, el ataque especial, pues tenemos un ataque largo que es dinámico, que constantemente está en el campo de batalla y puede llegar a afectar y desgastar algunas unidades. Lo cual, esto, este, ayuda bastante a compensar ese ataque tan lento que tenemos en el ataque especial. Pero, también, si el ataque especial logra conectar, tenemos 8 millones que pueden llegar a ser, este, más de 30, 40 millones. Si conecta una unidad paralizada, o sea, si hay una unidad que sea tonta y le pega directamente, le va a quitar hasta unos 30. Si es pequeña, pero si es grande, es madre mía que se come los 60 y se desaparece. Entonces, la unidad es interesante por eso, porque, pues, este, lo podemos ocupar de dos formas. Ya sea que lo usemos con el ataque largo para generar desgaste y, pues, que dure lo que tenga que durar. O que, también, pues, este, usamos Fire o algún tipo de Rumi en la parte intermedia para estar constantemente tirando el ataque especial, que, pues, no es para nada despreciable. Puede llegar a destruir. No obstante, a pesar de todo eso, yo creo que esta unidad, este, no, no, no te va a hacer todo el trabajo. Es muy, este, decente hasta cierto punto, pero no es la cosa más rota. De una vez lo digo para que no venga a decir, wow, este, es la cosa más rota, porque no, no lo es, no lo es. Es una unidad que le puede sacar provecho y tiene cosas interesantes que se pueden exprimir. Pasando a los otros rangos evolutivos, 357 sigue estando bueno y los rangos, 3 millones, 6 millones, que, pues, sigue estando bien. 245 millones, 2 millones, 300 mil y 4 millones. Esto solo funciona en oro o en plata. Entonces, aprovechenlo y, pues, también siempre queda cuestión de cada uno. Yo creo que a lo mejor saldrá un Japo Morden que dirá, pues, esto me puede servir para romper defensas o esto me puede servir para generar desgaste. Entonces, yo creo que provechito, provecho, se le puede sacar, aunque sigue siendo solamente una alternativa. Y, bueno, pasando a otra unidad, tenemos Crablobs tipo F, 630, 630, que no está nada mal. 630 es una cantidad muy buena, ataques letales hasta no más, ataque corto de 11 millones, que es súper lento. Y, Dios mío, me da hueva solamente de verlo. Ataque largo de 3 millones, que no está para nada mal. Puede ser medianamente golpeable en el campo. Y el ataque especial, que creo que es lo importante, tiene también un rango de 3 millones. ¿Cuál es el punto fuerte de esta unidad? El ataque especial. El ataque especial, si conecta a una unidad grande, le va a quitar mucho, le va a desgastar demasiado. También hay que mencionar que, pues, es un poco lento también en el sentido de su funcionamiento. Y es una unidad vieja, que, pues, creo que lo más feo que se carga es que puede ser empujado. Y puede ser cancelado su ataque. Entonces, eso es lo único malo. Si tocáramos los puntos buenos que podríamos explotar, es que es rápido. O sea, que si lo empujan, rápidamente se va al frente. Y si estás jugando Fire o cualquier otra cosa, pues, puedes activar el ataque especial. También la carga del ataque especial es muy buena, por lo cual, pues, no esperas mucho para estar atacando. Los puntos malos es que absorbe demasiado daño y, pues, ese retroceso, este, si la batalla está muy intensa y el deck del rival trae cosas de mucho retroceso, pues, va, se va a ir empujando, se va a ir empujando. Y mientras va regresando, pues, perdemos la oportunidad de conectar también con el ataque especial. O, pues, bueno, que se vaya comiendo el daño mientras va caminando. Entonces, tiene bastantes puntos malos. Sin embargo, es explotable por el tema de, nuevamente, el ataque especial es bastante fuerte. Y, pues, es muy dinámico, o sea, lo activas y rápidamente lo está ejecutando. Y, pues, también tiene una segunda forma que, pues, lo va a proteger de las señales de abajo y, pues, va a estar golpeando con su cabecita en la parte de arriba. Que eventualmente se va a morir, sí, pero, pues, bueno, tener algo arriba, este, que eventualmente pueda llegar a conectar no está tan mal. Entonces, creo que abusable hasta cierto punto, puntos negativos, ya lo dije, el retroceso, se come el daño como un crack. Y, pues, este, en el tema del AP cuesta 9.60, entonces, solamente va para batalla avanzada. Y creo que esto se puede jugar más en Morden y, no sé, a lo mejor en Mixo sea muy raro verlo. Pero yo creo que va más para Morden y para generar un desgaste rápido y también para joder unidades grandes. Vamos a ver los otros rangos evolutivos así de rapidón. Tenemos 458 millones, que, pues, está bien como siempre. 2 millones, 2 millones. No pierda mucho y, pues, creo que no es jugable. Yo creo que en plata ya no, 313 millones. Esto no lo vamos a ver tanto. Tenemos un millón y medio. No, esto va lo mismo que el anterior. En oro o en platino, si lo quieren jugar. Si no, pues, mejor no lo buffeen. O sea, no lo buffeen porque la única forma es en esos rangos. Y, bueno, pasándonos de la unidad, tenemos al Duende Rojo con 144 de AP y 298 millones. Que es una calidad muy buena para una unidad pequeña. Pero, ¿cuáles son los puntos malos? Lo mismo que el Crablobs. Absorbe daño, retroceso y, pues, este, que es viejito. O sea, ya los golpes que realiza, pese a que en este tiempo eran rápidos. Ya en este, en este entonces ya son demasiado lentos. Y, pues, pese a que tiene un golpe de 4 millones en todos sus ataques. Puede ser esquivable, puede, este, o sea, puede comerse el daño y morirse rápido. Entonces, funcional, funcional en ese aspecto. Yo creo que está en un punto intermedio. O sea, normal, aprovechable. Lo que le salva a esta unidad es la producción. Es muy acelerada la producción. Y, pues, creo que eso, acompañándose de esos ataques que tiene, le podríamos sacar provecho. Yo creo que en batalla avanzada ya no sería tan funcional porque sería absorber el daño y morirse. Pero, coño, en batalla inicial, intermedia, sí puedes meter esa presión que, pues, siempre ejercen algunos decks. En especial los decks de afiliación. Ahora, sumamos a un deck independiente que esté golpeando con esta unidad y otras también acompañándose. Entonces, tenemos un desastre en pequeños segundos de combate. Entonces, yo creo que para eso podría servir. Ya en batalla intermedia también medio metido en opresión. Pero ya en la batalla avanzada siento que es comerse el daño y morirse. Y si bien conecta algo, pues adelante. Entonces, la unidad no está mal. Yo creo que la producción, como ya dije, es abusable. Pero tiene muchas desventajas. Como ya dije, el retroceso absorbe mucho daño. Y, pues, bueno, lo que siempre han cargado las unidades antigüitas. Y, bueno, pasando a otra unidad. Tenemos a Jisse. El cual tiene 135 millones. Y tiene un ataque muy bueno. El ataque, los normales no importan. O sea, lo que nos interesa es el ataque especial. Tiene 25 millones 877 mil. El ataque es algo lento en ejecutarse. Eso sí hay que mencionarlo. Pero, cuando conecta, es realmente devastador. O sea, puede llegar a quitarte unidades recientes de manera muy fácil con solo un ataque. Y, pues, bueno, también si llegas a, ¿cómo se llama? A colar al ataque especial un poco más atrás. Puedes eliminar soportes. Y creo que con eso es bastante interesante. O sea, no tan atrás. O sea, un soporte que se acerque a la zona del capo y tal medio. Que ya hay uno que otro. Entonces, sí te los puedes desgastar demasiado rápido con Jissell. ¿Cuáles son los puntos malos? Que creo que trae muchos. O sea, puntos malos. Se come el daño horriblemente. Esta unidad, desde el momento que sale, ya está comiéndose el daño. Y he visto que se muera muy, pero muy rápido. Entonces, creo que ese es un punto malo bastante a resaltar. También la velocidad es demasiado lenta mientras camina. Entonces, eso en batalla avanzada es sinónimo de que no va a llegar tan bien que digamos tu unidad al frente. Y, pues, este... Es una apuesta. Es una apuesta que tú vas a hacer con esta unidad. Y, como ya dije, si bien puede conectar muy bien. También puede morirse muy rápido. Y, a lo mejor, solo conecte una o dos veces. Entonces, ya estaría con un menos uno. Pero depende mucho del rival. Creo que para PF estaría bien. Este, para deck mixto, a lo mejor para tener algo que meta un daño masivo. O sea, no tienes a Lich, no tienes otras cosas. Pero tienes a Giselle. Creo que sí le podría sacar algo de provecho para tener algo que meta daño masivo. Entonces, hasta ese punto podría funcionar. También otra cosa que se me estaba pasando de esta unidad es que su ataque especial no es a la primera unidad que está al frente. Sino que tiene un rango de visión. O sea, si la unidad camina y ya, como que se salta las unidades. Entonces, está un poco meh. Pero, bueno, esto ya sería cuestión de cada jugador. Y, como ya dije, si estás buscando daño masivo desesperadamente, yo creo que podría ayudarte hasta cierto punto. Vamos a ver cómo quedan nuestros rangos evolutivos. Tenemos 98 millones, que ya baja demasiado. Y vamos a ver cómo queda. Quedan 20 millones. 18 millones. Creo que no llega ni a 20. Entonces, bueno, está en un punto decente, decentillo. Creo que no queda tan horrible. Vamos a ver cómo queda en plata. Ya extremadamente débil en el tema del HP. Y, pues, 12 millones. Realmente esto es como para jugarlo en oro o en platino nuevamente. Porque en plata está como para, pues, para perro. O sea, no hace mucho daño y se va a morir rápido. O sea, no vale tanto la pena. No vale tanto esa inversión. Y, bueno, ya pasó en otra unidad. Tenemos a Ariana, que está en los 802 millones. Ya casi los mil millones. Y, pues, ¿qué puedo decir de esta unidad? Yo siento que a comparación de las anteriores, esta es mucho mejor. Porque es más dinámica y trata de compensar las debilidades que se cargaban. Este, por ejemplo, el Crablos que retrocede. El Duende que retrocede. Este, tiene un poco más de fuerza. Bueno, un poco más veloz. Y es un poco más, este, dinámica al momento de reaccionar contra lo que esté pasando. Por ejemplo, le empujan y nuevamente se posiciona para seguir peleando. También el ataque especial es dinámico. Por lo cual, este, puedes estar conectando, este, varios golpes en poco tiempo. Y esto es algo que, pues, me dirán, esto es muy común. Pero para unidades antiguas es algo extremadamente raro. Ya vieron que el Duende Contravo pega tres veces. Y esta está pegando como unas cinco o seis veces. Que si sumamos el daño son diez millones por seis. Son sesenta millones. Que si en realidad se queda parada ya como un chile. Se va a comer todo ese daño. Y lo más seguro es que se vaya a morir. Entonces, creo que eso sí es aprovechable en esta unidad. Este, puntos negativos. Este, se come el daño horriblemente. El daño creo que es lo que le va a llevar muy rápido a desaparecer. Pero, pues, podemos aprovecharlo con el sentido de estar activando el ataque especial. Y estar conectando esos diez millones. Que, pues, es como ya dije, continuo y dinámico. Entonces, puede ser muy letal. Y creo que esta unidad va a ayudar mucho a los que juegan Deck Alien. Porque, pues, como ya había dicho en ediciones pasadas. Flaqueaba mucho en el tema del daño masivo. Ahora sí tiene una unidad que puede pegar hasta los veinte. Veinte, pongamos así. Que no conecte bien sus seis golpes. Que conecte solo dos. Te das cuenta que son veinte millones. Entonces, ya es como para pensar. Y si llega a golpear con un ataque largo o con un ataque corto. Son cinco y cinco. Que eventualmente pueden hacerse diez, veinte. Y, pues, sumamos esto. Es mucho daño en poco tiempo. Entonces, yo creo que esta unidad podría ser funcional. Para batalla inicial. Para batalla intermedia. El costo de AP no ayuda mucho. Pero creo que podríamos acelerar un poquito. Y, pues, bueno. Para batalla avanzada. Yo creo que ya es como que me como el daño y me muero. Pero aún así creo que unos cuantos golpes de millones sí podría conectar. Así que creo que veo más estable esta unidad que las anteriores. Y, bueno. Ya pasó a una otra unidad. Tenemos a Lingua. El cual, pues, Dios mío. Este, ¿en qué es? Que el becario aquí se voló a la barda. A 136 millones. Yo creo que es una exageración por una unidad no tan vieja. O sea, esta unidad de hace poco que salió. Pero, bueno. Me da mucho gusto que el becario, por lo menos, la regañada le haya servido. Becario, perdóname. Sé que tú lo haces. Sé que estás muy apurado con el trabajo. Que tienes que hacer esto. Que lo otro. Este, yo lo entiendo. Pero, efectivamente, tienes que entender que si no haces bien las cosas. MCA se va la chingada. Si no es que ya se fue la chingada. Porque, Dios mío. ¿Cuántos jugadores me han dicho? Estarte regalando mi cuenta. Porque me muero. Hasta ahí me sale una lágrima. Cuando veo que un chingo de jugadores están yendo. En un juego que, pues, realmente nos ha divertido por años. Entonces, triste. Pero, bueno. Regresando a Ligua. Es una unidad que estaba bien en su tiempo. Me encanta. O sea, lo dije. Como tanto como Sally. Como esta siempre fue. Le falta HP. Cuando la buffen va a ser meta. Se los garantizo. Y, pues, eventualmente pasó lo que tenía que pasar. Esta unidad, así como Sally. Creo que va a ser bastante fuerte. Por el sentido de que mete mucho daño en poco tiempo. Es dinámica. Y puedes estar activo en ataque especial de manera rápida. Entonces, creo que está bien. Y acompañándose con ese HP. Podemos estar generando mucha presión al rival. Y, pues, creo que es una unidad bastante, bastante fuerte. Si no han visto el versus. Vayan a verlo. Creo que se subirá igual que con este video. Se derrota fácilmente a unidades que están en el meta actual. Y está pegando 10 millones. O sea, lo que hace Ariadna. Lo está haciendo más o menos similar. O mejor, diría yo. Porque, pues, es mucho daño en poco tiempo. Y, pues, agrégale que es más dinámica y evade. Entonces, es como una Ariadna. Pero con esteroides. Entonces, abusable sí es. Duradera. Este. A criterio de cada tiempo. Porque se vuelve circunstancial. Como siempre. O sea, es que. Mucha gente a veces me dice. Es que tocas mucho circunstancial. Pero es que realmente es así. Si yo te digo. Mira. Es que tiene 13 millones. 136 millones. Pero si le metes esto. Pero si lo juegas con partidario. Pero si le metes esto. Pero si tiene bono. Sube 10 puntos más. O sea, sería un chiste. Porque al final de cuentas. Ese millón, millón y medio. No sabemos cómo vaya a conectar. También el hecho de que es barato. 2.8. Creo que es una cantidad exageradamente barata. Para una unidad de este tipo. Con este daño. O sea, vean. Ariadna que hace más o menos lo mismo. Está casi en 500. Y esta es la mitad. Y, pues, bueno. Más que nada. Para una armada como las Tolemagos. Que están horriblemente tristes ahora. Yo creo que, pues, con esto. Tendrán un extra más. Para potenciarse aún más el deck. Entonces, creo que es una unidad muy interesante. Que podrían sacarle muchas cosas. Y, pues, creo que es lo mejor de esta actualización. Ojalá sigan sacando más unidades así. Y, pues, lo mismo con los jefes. Pese a que no vayan a funcionar. Porque hay jefes que ya horriblemente. Tristemente decirlo. No van a funcionar. Ni aunque le metan 20 millones. Y no por el hecho de que sean viejos. Sino porque el meta ya evolucionó tanto. Y unidades como esta. Opacan muy rápidamente a otras. Y ya para que, por ejemplo, Ariadna le juegue a la misma velocidad que en Lingua. Le tenían que poner ya cantidades enormemente altas. Que no van a colocar. Porque, pues, Seneca no quiere hacerlo. Entonces, se quedan muy, muy como que en la competencia del pasado con el presente. Pero, obviamente, el presente será lo más a destacar. Porque le podemos hacer retuning. Porque le podemos sacar más cosas. Bueno, hablando ya con tema de Seneca. Pero, bueno. Hasta aquí lo voy a dejar, devastadores. Creo que esta unidad es muy fuerte. Vamos a ver los ranks evolutivos. Que se me estaba olvidando. Vamos a ver, 101 millones sigue estando bien. Y tiene 8 millones que sigue estando bien. En platita como queda, 7 millones. Y en el tema del ataque especial, 6 millones. Sigue siendo un ataque muy bueno. Porque son varios golpes de manera rápida. Y podemos spamearlos. O sea, que puede ser jugado en plata. Sí. Pero no te va a rendir tanto como lo haría en un platino. En platino es otro nivel a lo que tenemos en plata. Así que, hasta aquí lo voy a dejar, devastadores. Este, pondré el análisis de Lingua por si lo quieren ver. Ahí explico más o menos todo su funcionamiento. Pero bueno, ya eventualmente lo pondré. Así que, pues, hasta aquí lo dejo. Como han visto los bufeos. Creen que valga la pena alguno de estos. Creen que podrían sacar algún deck de los loles con alguna de estas unidades viejitas. Y en el caso de las recientes, van a bufear a Lingua o a Ariana. Yo me iré por a Ariana porque en Lingua no la tengo. Pero si tuviera Lingua, Dios mío, que la bufeo. Siento que va a ser muy desgastante. Al menos para un deck rápido. Creo que podrías echar la mano. Incluso para un deck tolemático. Este, esos 10 millones. Yo no los desprecio. 10 millones de manera continua. No, no. Paso, paso, mijo. 10 millones de manera continua. Yo feliz. Así que, bueno. Hasta aquí lo dejo, mis devastadores. Este, si les gustó mucho este video. Agradecería un montón si dejaran su like. Este, si son nuevos y quieren ver más contenido. Suscríbanse. Y, pues, ya me voy. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Chau.